Bien, continuamos con la segunda parte, este segundo videotutorial de el inicio de sesión de Ubuntu. Una vez reiniciado el equipo, os voy a comentar las cuatro cosas iniciales que tiene Ubuntu para poder comenzar a investigar este sistema operativo. Bien, nos podemos autentificar con la sesión de invitado o nos podemos identificar con nuestra contraseña. Voy a escribir la que configure y ya tenemos nuestro escritorio de Ubuntu. Siempre recomiendo una cosa, en una primera instalación o en un primer arranque del ordenador, dejarlo respirar un poquito, o sea que termine de procesar todo y de cargar todo. Si nos esperamos un momentito nos empezarán a aparecer mensajes para activar el hardware que no ha podido detectar automáticamente el sistema. Porque Linux funciona un poquito con el tema de propietario o no propietario, si es legal o no es legal, o legal no, perdón, es libre o no es libre. Como podéis ver, este es el escritorio, nuestro entorno de trabajo de Ubuntu. En la parte superior aparece, bueno, tengo que decir también que el sistema de trabajo no tiene nada que ver con ningún otro sistema operativo. Me refiero a que va un paso por delante de los demás en este aspecto y cambia un poquito el chip a la hora de funcionar. Nos vamos a fijar en un principio en esto, que es como yo digo la barra de estado, donde al principio, en el primer icono, nos aparece la opción de configurar el sistema de las pantallas, de aplicaciones al inicio. Si hay actualizaciones disponibles, como nos indica aquí, nos lo pondrá para configurar las impresoras, bloquear la pantalla, cerrar la sesión y apagar. Esto lo podéis ver. Si es necesario reiniciar el equipo, nos lo pondrá aquí. Este botón para el inicio de sesión, cerrar y demás es el principal. Aquí es donde nos dice toda la información de los usuarios, si queremos crear una nueva cuenta de usuario, cambiar de usuario. Este sistema operativo sí que realmente es multiusuario. No es como, por ejemplo, en Windows, que se cierra la sesión y tienes que empezar con el otro. No. Este se puede trabajar al mismo tiempo con diferentes usuarios. Esto es la hora, se puede configurar la fecha hora, el lugar, si quieres que te ponga la temperatura, diferentes cosas. Ya lo veremos ahora en personalización, pero un poquito más adelante. El sonido, con un acceso directo a Rhythmbox, para poner tu música y demás. La señal de internet, de red, que en este caso aparece doble flecha porque es de cable. Si no, aparecería con una señal de antena, de señal de antena, que sería inalámbrica. Y esto es uno de esos botones que digo yo que es fabuloso para configurar tanto todas las cuentas de correo que tengamos, como todas las cuentas de charla o de chat, mensajería instantánea, que se llama Gmail, como Messenger, como lo que se quiera, y configurar la cuenta de difusión. Esto es para configurar las cuentas que tengamos, por ejemplo, en Twitter, en Facebook y demás. Lo tenemos todo aquí. En el momento que se configure todas las cuentas, podemos indicar en todas las cuentas si estamos disponibles, ausente y demás. Esto es lo principal. Además, tenemos aquí esta barra que nos ayuda a poder navegar de una forma rápida, que es como una barra de accesos directos. El nombre concretamente no sé cómo llamarlo, ni tampoco me lo he estudiado. Pero principalmente aquí es donde estaría el botón de inicio, que es donde nos lleva a acceder a programas y a buscar nuestros archivos. Esto sería nuestra carpeta personal. Para navegar en Internet está el Firefox, el LibreOffice con el Reader para escribir, la hoja de cálculo, PowerPoint. Esto es el centro de software de Ubuntu, que podéis navegar y mirar lo que hay, porque hay un montón de aplicaciones que se pueden utilizar, juegos y demás. Lo de Ubuntu One, que es la nube que os comenté yo, que creándote una cuenta puedes tener un espacio limitado, entre comillas, en Internet para poder sincronizar y que siempre tengas tus archivos donde vayas, para configurar el sistema, las áreas de trabajo, que eso lo explicaré más adelante, y el CD que he metido para que me pida la instalación del driver de la consola virtual junto con la papelera. Aquí hay una particularidad. Si os dais cuenta, el fondo de escritorio está completamente libre. Vamos con la carpeta personal, por ejemplo, para que veáis que es aquí donde se guardan todas las configuraciones, todos los programas y todos tus archivos. Si os dais cuenta, se pone intermitente y en el momento que aparece una ventana abierta, aquí a la derecha aparece un triangulito como que está activo. ¿Lo veis? Aquí te indica que es carpeta personal y en el momento que pasamos el icono, todos los menús hacen referencia a esta carpeta, siempre. Si yo tengo esta carpeta abierta, pues si yo le doy archivo, corresponde a las acciones que yo vaya a hacer en esta ventana que tengo activa, que tengo seleccionada. Si yo la aparto, pulsando desde la barra de título, os dais cuenta que aquí aparece en carpeta personal un triangulillo que nos dice que ahí hay algo abierto. Voy a minimizar, se nos va aquí, y la tenemos aquí. ¿Lo veis? Esto es la carpeta personal donde están todo lo nuestro, el escritorio inclusive, documentos, etc. ¿Vale? Y voy a abrir el botón de inicio. En el botón de inicio nos aparece directamente cinco directorios. Buscar nuestras aplicaciones, los documentos, mira, lo voy a pulsarle, buscar aplicaciones, buscar archivos y carpetas, buscar música, la colección de música que tengamos en nuestro ordenador, y buscar vídeos. Yo lo que os voy a recomendar es que os metáis aquí. En el momento que nos metemos en aplicaciones, las aplicaciones son nuestros programas que vamos a utilizar. Aquí en una primera instancia os aparecen las que tenemos instaladas por defecto, que si os dais cuenta hay 82 programas más, y las aplicaciones que están disponibles para descargar, que en un principio nos recomiendan, no es necesario. Que naveguemos mucho por ahí. En el momento que yo le dé a ver más resultados, nos aparecen automáticamente todas las aplicaciones, perdón, todas las aplicaciones y todos los iconos que tenemos en nuestro ordenador, en nuestro sistema operativo. Voy a hacer un clic fuera de un icono, y voy a ir bajando con los cursores, porque en el momento que yo le dé a cualquier icono con el botón del ratón, se me va a activar. ¿De acuerdo? Podéis investigar todo lo que queráis. Estos son todos los programas que están instalados en Ubuntu. Por ejemplo, voy a hacerlo con bloquear pantalla. Yo en el momento que le dé a bloquear pantalla, se me va a cerrar la sesión, sale temporalmente de la sesión y me pedirá de nuevo que el usuario meta la contraseña. Meto la contraseña y le doy a desbloquear y sigo estando en el mismo sitio. En el momento que yo me vuelva a meter de nuevo en el inicio, si os dais cuenta, en aplicaciones recientes o recién utilizadas ha estado bloquear pantalla. Directamente. Se nos va a ir llenando continuamente el inicio. Hay gente que le resulta un poco incómodo, pero bueno, es cambiar el chip. En el momento que yo me meta en Firefox, automáticamente sale configurado de Ubuntu con Google y podemos cerrarlo de la licencia de bienvenidos que estáis utilizando Firefox. Uno de los mejores exploradores de Internet que hay. Si os dais cuenta, nos indica que si quiere conocer la licencia, yo la cierro directamente y tenemos Internet. Yo voy a buscar, por ejemplo, bien, cuando estamos navegando aquí, automáticamente, si nos vamos arriba, tenemos toda la posibilidad de los menús de Internet. ¿De acuerdo? esto lo iremos viendo e iremos examinando uno a uno. Barra de direcciones, estoy en Google.com, por eso me aparece en inglés. El botón de inicio será el Google y voy a cerrar el explorador. Desaparece el triangulito y ya lo tenemos. Una cosa antes que hay que hacer para asegurarse. Si no os aparece esto, hay que buscarlo. Me voy a meter en inicio. Es para detectar que el ordenador tiene absolutamente todos los controladores o todos los programitas del ordenador para funcionar correctamente. Le voy a dar a los archivos instalados y me voy a meter aquí en controladores adicionales. Generalmente, os sale una pantalla con este icono de hardware, de componentes que lleva el ordenador para decirte si lo puede activar o no lo puede activar. Generalmente, si te lo recomienda, activalo. Lo que hace, en definitiva, es configurarlo para que funcione correctamente en tu ordenador. ¿Veis? Aquí me aparece... Perdonad porque se me ha quedado la pantalla capturada ahí. Aquí me dicen que no se están utilizando controladores privativos en este sistema que me recomienda que instale este programita para que funcione correctamente. Como estoy virtualizando Linux, Ubuntu, pues me dice que si lo quiero activar. Yo lo voy a activar y lo que en definitiva está haciendo es decir, bueno, instálame el dispositivo que yo lo reconozca en el ordenador para que todo funcione correctamente. Le meto la contraseña, la mía, autenticar, descarga e instala y en el momento que esté instalado este botoncito te aparecerá como verde. Si tenéis cualquier tipo de problema con cualquier controlador, con cualquier dispositivo de vuestro ordenador podéis volver a meteros aquí donde hemos dicho en inicio, aplicaciones, controladores adicionales y desactivar. Cuando termine de instalarlo nos aparecerá aquí la posibilidad de desactivar. Bien, como veis ya se ha instalado, este controlador está activado y ya se está usando. Está correcto, si os dais cuenta podemos eliminar. Si os metéis dentro de controladores adicionales y no os aparece absolutamente nada que instalar pues le dais a cerrar y sin ningún problema. Y ya como final de esta parte nos meteremos dentro de aplicaciones, vemos más resultados, hago un clic, y voy bajando hasta un icono que se llama gestor de actualizaciones que es este. ¿Lo veis? Si ya os conocéis los nombres podéis hacer una cosa, meteros en el inicio y directamente escribir el nombre aquí, gestor. Si os dais cuenta os pone todos los iconos o aplicaciones y programas que lleven la palabra gest. Yo le voy a dar a gestor de actualizaciones y lo que va a hacer automáticamente el sistema es buscar todas las actualizaciones posibles del ordenador del sistema operativo que tenemos. ¿Lo veis? Aquí me pone que aparecen 410 actualizaciones y se descargará aproximadamente unas 320 megas. Yo voy a darle a instalar las actualizaciones. Como veis está a punto de terminar la instalación. en muchos en mi caso no se verá pero en muchos si queréis ver cómo funciona el ordenador en consola se os desplegará aquí el terminal que se llama para que veáis lo que está instalando y configurando. También tengo que decir que las instalaciones son necesarias porque son mejoras de los programas que ya tenemos instalados por lo tanto me parecía importante destacar que el segundo paso después de configurar el hardware del equipo fuera actualizar el sistema operativo. La actualización funciona siempre descargando el paquete después descomprimiendo instalando y después configurando. Bien como veis ha terminado de completar la instalación una vez que ha compilado todos los programas y demás te indica aquí que el software del equipo está actualizado que si deseo reiniciar ahora veis el tiempo real que ha pasado directamente con todas las actualizaciones en la descarga en la configuración contando con el equipo que os digo que he configurado para hacer este videotutorial. Yo no le voy a dar a reiniciar ahora porque quiero que os deis cuenta de una cosa. Veis que está el gestor de actualizaciones está aquí el triangulito que digo yo que puede que bueno que indica que está en funcionamiento ¿vale? que está activo si yo quisiera dejar el gestor de actualizaciones en esta barra con pulsar botón derecho y poner launch to launcher o look to launcher ver en el lanzador que se le llama esto lo podríamos hacer. Yo no voy a darle a reiniciar directamente desde aquí sino que quiero que os fijéis que yo al cerrar el programa del gestor de actualizaciones el botoncito que digo yo que es el del sistema se pone en rojo y es que hay un aviso y es que aquí pone reiniciar para completar las actualizaciones ¿de acuerdo? Yo se le diera a apagar y en el momento que iniciara ya se hubieran aplicado todas las actualizaciones pero le voy a dar a reiniciar desde aquí. Llegados a este momento hemos terminado el videotutorial donde hemos visto cómo gestionar el hardware la máquina y cómo buscar las actualizaciones más básicas de Ubuntu 12.04 Gracias y a ser felices. Hasta luego.